Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tras tanto, el líder opositor Leopoldo López fue acusado la madrugada de hoy por la Fiscalía General de Venezuela. Esto por los delitos de incendio, daños, instigación y asociación para delinquir. Debido a dichas imputaciones, Leopoldo López podría pasar hasta 10 años en prisión. Delegate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.